Hola, 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 bienvenidos a otro video más de Young Cyberjuega, Call of Duty Modern Warfare 3. Este es el video número 4, o por ahí. Regreso a la parrilla, soy Yuri, el Capitán Price, y adelante va Sopa, que ya vemos que está recuperado de su herida. Gracias a nosotros, obviamente. No debes haberme parado ahí, bueno. Tenía que ver si era de verdad o si me paraba o no. Y es verdad. Se acercan vehículos. Al suelo. All men, don't die. All men, don't die. Vendio, arabande. Ay, sopa lo mató de un movimiento. Vamos. Imagínense lo rudo que somos si mandaron a tres hombres contra todo un ejército. Dos enemigos a las doce. Bueno, hay un chinchillo muero. Ay, un chinchillo muero. Así es, van a asar a ese pobre desgraciado. Los yantes los hacemos nosotros a ellos. Cuando quiera, Yuri. Ah, ahí. ¿Dónde está el otro? Vamos. ¿Pero a dónde vamos si tengo que seguir? Anda tú, yo te sigo. Cof, cof. Alto el fuego, sol mucho. Mucho polvo aquí en África o donde estemos. No cometan ninguna estupidez. Bien, prepárense. Porque los tres vamos a matar a todos estos que están aquí. No. Bueno. Pero igual vamos a tener que hacer algo loco y estúpido. Al suelo, ya. Sopa, raíz. Calma. Despejado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué te hice, Price? Bueno, eso fue lo más traumante que hemos vivido en todo el juego hasta ahora. ¿Cómo? No. No. No, no. No, no. No, 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 no. No. No, no, no. ¡Despejado! Dos más en el puente, tendremos que abatirlos ambos. Espéren a que pase el camión. Fuego. ¡Vamos! Esta muy cochino por acá... Ay, un calzón, no se que era eso Hola, hola, como estas? No Pero que hombre más violento Esto parece que va a terminar en masacre Porque... Pues tendré que cubrir aquí... ¡Omg! Parece que cubría al Capitán Price de a sopa A ver... Enemigos acercándose a 5 metros ¡Tienen dos más por el oeste! ¡Elimínelos! Oeste Uno y el otro Esta arma abajo Avanzando Hay un tiro ¡Fuck! ¿Dónde? No veo nada ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Vamos a entrar! ¡Despejado! ¿Despejado? ¡Aquí no hay una mierda! Nicolai, en la fábrica no hay nada Ni rastro de Makarov Debe de haberse trasladado al cuartel de la milicia En el centro del pueblo ¡Pues vamos para allá! ¡Atentos! ¡Tenemos compañía! ¡Rosalde el comienzo! ¡Ah! ¡Tengo que ir para allá! Bien Se despejaba un poco el camino antes de... ¿Y esto qué? Bueno Eh... Esta es la arma que va a hacer Bien Alguien me agarró el pie y por eso... ...murí ¡Rosalde el comienzo! ¡Amane el buen sitio! ¡Yuri, corra! ¡A mí! Poncia los pies ¡Cernos hoy! combines ¡Ya! ¡Hija je quería estar aquí! ¡Ces salt! Sigo descubierto acá. Casi se cae, de todas formas termino muerto, así que es irrelevante ¿Pero por qué no le disparan, no me cubre, sota? Los Aparais quieren seguir, los dos. Me está agonizando y me está disparando. Hora despejada, ¡por aquí vamos, vamos! Ah, otra vez no, me pegó una patada y me botó a la escalera. Creo que saben que estamos aquí, lo único que importa es el cargamento de Bacarao. ¡Una gallina! Ah, siéntate, me manda, me manda a mí. Se me manda a mí a bajar la ametralladora y uno no se puede mover y termina a... a morirme. ¿Dónde te vio un tanto? En serio no me había dado cuenta que había en el Fuerza. Al frente. ¡Pero ya pagamos algo! ¿Por qué? Yo no me mandé a matar de los dos este. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Fui tan Fries por mandarme a ese ametrallador. ¿Este sabía que iba a explotar? ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la izquierda! ¡Jurri! ¡Jurri, ya lo veo! ¡Siga! A mí no me pasa que me caigo el tejado. ¡Dispalos con morteros desde esta torre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Pero por qué yo debo matarlo? ¡Yo también tengo armas! Pueden disparar igual. ¡Ah, ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No están silenciados, están muertos. Habitán Price. ¿Qué dijo el mortero Tejado? ¿Qué es eso para acá? ¿Cómo llego ahí? Ah, tengo que manejar un mortero. ¿Pero no puedo escupir proyectiles si me están disparando? Vamos a escupir proyectiles. ¡Pum! Estamos destruyendo las casas, la pobre gente que vive acá y estoy herido. Y me moví porque no me podía salir el mortero para esconderme. Nuevamente, muchas gracias Capitán Price. Un gran número de policialos se dirige hacia aquí. Ahí daremos una calulosa bienvenida, Yuri, al mortero Tejado. ¡Empiece a escupir proyectiles! ¡Pum! ¡Fuelen pedazos a esos cerdos pero el mortero! ¿Qué le cuesta mandar la sopa al mortero mientras que yo lo cubro? Silenciados. Un gran número de milicianos se dirige hacia aquí. Les daremos una calulosa bienvenida, Yuri, al mortero Tejado. Ya, vamos al mortero al Tejado una vez más. ¡Pum! ¡Boom! Pero yo no vivo, y me voy a matar. ¡Por aquí! Nicolai, nos acercamos a la iglesia. Seguro que guardan allí el cargamento. Vamos a rezar, vamos a rezar. El único sitio al que pueden haberlo trasladado. Si no está ahí es que ya va de camino a Europa. ¡Vemos los dedos! No las palabras, si no está ahí hemos venido a este lugar extraño y con mucha gente mala. Solo a pasear. ¡Uh! ¡Granada, granada, granada! ¡Uy! Me da una buena posición para disparar. ¡Más sacrado! ¡Más sacrado! Una granada hace todo más bueno. ¡Ven! Vi algo, vi algo. ¡Mmm! ¿Te parece? Es. Sí. Lo es. Lo es. ¿Qué es? Este edificio sale en Modern Warfare 1. Obviamente no en el mismo lugar. Pero sale. En el multiplayer igual sale. No me acuerdo cómo se llama el mapa, pero sale. Esto significa que el juego es... Un reciclaje de los juegos anteriores. Porque... Incluso por ahí arriba es un buen lugar para snipear en el multiplayer. Pero bueno, sigamos con la historia mejor. Un reciclaje de los juegos anteriores. Un reciclaje de los juegos anteriores. Sincero. Se me va a disparar, se me va a disparar. Me va a disparar. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Pero por qué no matan a los que están ahí? Yo pensé que no había nadie ahí, por eso me tire Bueno, se preguntan por qué mueren aunque le disparan a la pared Es porque esto es por lo menos realista en ese sentido Si uno depende del material del que esté hecho la pared Pueden las balas atravesar y hacer un llamado por nuestro clan En nuestro tiempo cuando nos podamos mover Warfare Online Un Wally de Papuy Que inventó una vez un compañero de clan, se llama Pipex Que tenía como 8 años, nosotros lo hacíamos jugar hasta las 4 de la mañana Y a esa hora ya está un poco mal Entonces de repente como que divagaba y decía cosas extrañas Como un Wally de Papuy Pero... ¡Adiós gato! ¡Beeeh! bueno sin guardias de vapores siempre es más rápido un tiro en la cabeza y ya está listo es el que nos estaba molestando ahora se ha llevado un tiro en la cabeza pero esta gente avanza y no le disparan a nadie no me dejan a mi todo el trabajo pero miren a lo mejor hay inteligencia enemiga por ahí no ni siquiera puedo subir ahí está la iglesia ahí está el pájaro van a trasladar la carga no queda tiempo a la iglesia rápido bueno a la iglesia rápido y me diga la carnicería o al kiospo no sé qué es esto pero ahí arriba hay una acá yuri adelante yo soy yuri o sea a mí me mandan como el kamikaze suicida para que se tire el gran granada da granada ahí está la iglesia ahí está el pájaro van a trasladar la carga no queda tiempo a la iglesia rápido vamos rápido la iglesia no más ok me meto acá mejor ahí está yo adecuación no pero pues por qué eh 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 ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Pero era Price! ¿Pero qué hace Price? ¡Ahí! ¡Deja enemigo atrás! Un día alguien va a morir por las órdenes de Price ¿Mi sopa está ahí? ¿Nadie me ayudó? ¿Nadie jodan? ¡Ah! ¡Qué bonito! Me mandan a mí a la iglesia y vienen a mí ¿Pero por qué no le disparan si están frente a mí? Es posible que me dispares? La iglesia no está despejada Ahora sí. ¿Y veo inteligencia enemiga? Ve... Inteligencia enemiga. Muy bien, esperándole a todos los demás mientras un perro me come la mano. ¿Qué tipo cumplido si se llevaron la carga? Macaron. Bien. Así es. Nicolai, se han llevado el cargamento. ¡Vemos fracasar! ¿Qué hay de Macaron? Se habrá ido también. ¡Sáquenos de aquí! Nada. ¿Qué creen que planeaba Macaron? Se lo preguntaremos cuando lo encontremos. Bien, fue un total fracaso esta incursión a... Tratar el cargamento. En la dirección Corse, nos hemos interceptado un mensaje cripto. Y, Don. Datín de gol London, ahora. No hay un silencio británico que nos ha un problema. Ustedes no van a ver muchas veces que las pantallas de carga porque el FRAP se pega y no sé qué le pasa. Pero después vuelve en sí cuando... Bueno, el FRAP se pega. Pero ya vuelve en sí cuando termina la carga y... etc. Me huyo. No. 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 No hay un silencio hostiles que esperan un pack. MI5 ha identificado varios puntos de entrada. Dejadir. La naturaleza del cargo es actualmente no conocida. Roger. Mi equipo está listo. Estaremos en plaza con el Nailer. No te preocupes, ma'am. Lo que es que están haciendo, nos pondremos un descanso. Ay, lol, cuidado en el hueco. En fin. Ah, esta cosa... Disparámosle. Disparámosle a todos los que se mueren. Presidido, Bravo 6. Hay varios camiones en el muelle con rótulos de Carity Morgueye. En este momento pensamos que son en blanco. Ah, qué forma de hacer caridad más rara. Los camiones están saliendo del muelle. ¿Nuestra fuente dice lo que transportan? La información dice que el envío viene de vives extranjeros. Atención, uno de los camiones sigue en el muelle. ¿Por qué no envían un espectro y mandan todo al fondo del río? Demasiado llamativo, Bravo 6. Los pájaros de Vultor proporcionarán apoyo aéreo. Acabemos de una vez con este asunto. El FLIR detecta patrones térmicos en los almacenes. Tendrán que despejar esos edificios antes de asegurar el camión. Mi equipo tomará el almacén, uno. Algo no mueve así ocupará del otro. Baseplate, nuestra ventana se cierra. Estamos listos para empezar. Pero... Tienen todos permiso. Pueden proceder con la misión. Pensé que iba a disparar desde arriba. Pueden ver el almacén delante. Haremos un barrido. Despejelo, Barnes. Pueden disparar. Callejón despejado. ¿Pero me lo quitó? ¿Era mío? Tengo dos más dentro. Asegúrense de que no despierten. Eh... No, no es inteligencia enemiga. Dragon V, me tiene dos tetas de la puerta. Recibido. ¿De dónde se fueron todos? Dos blancos en el callejón. A diez metros. A por ellos. Ahí estamos. Callejón despejado. Bien, no tengo que hacer nada más que caminar. Ellos se encargan. Por fin parece que tenemos compañeros decentes. No como Sopa y el Capitán Price. No hicieron nada de nada en la misión anterior. Listo. Vale, corte. Salón despejada. Por las escaleras. Movimiento delante. Barça, adelante. ¿Yo soy Burns? Juan Croft Briefing. Supongo yo seré el señor Burns. No hay más a la vuelta de la esquina. Excelente. No hay más a la vuelta de la esquina. No sé, ¿ya era lo que me digo? Le dispararon. Tengo... Salón despejada. Ok, está jugando. Penal, penal. Bravo 6 aquí. Sierra 1. Tiene dos enemigos en el miso de arriba. Voy a disparar. Listo. Perfecto exterior seguro. Luz verde para todos. Vamos. ¿Por el cristal qué? ¿Qué chico hombre? ¿Qué está haciendo? Bueno, se pone interesante la cosa. ¿Plotos agrandados? Digamos que es Plotos agrandados. Si, es Plotos, si no estaríamos ya viendo la pantalla de carga. Oh. No hay nada. Oh. ¿Dónde quiere exactamente? ¿La misión decía saltar el almacén? Uh, ¿qué habrá adentro? ¡Nada! ¡Ven! What the fuck? No hubo nada, nos bombardean ahora y no se puede subir por acá Y se me tiró al agua para que se acabe todo y salgo volando O en este caso, nadando Uh, oh, pero... Fue mi culpa por estar ahí al... No está cubierto Uh, pasó un cubete al lado mío RPG, RPG, granada, granada Tiene tanto tierra en la cara No le di ni uno Se acabaron todos Acá, ¿Qué hay? Nada ¡Oh! 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 4 3 4 4 6 6 6 7 8 9 11 12 13 14 14 15 15 15 16 15 15 15 15 15 16 16 Bien, le pegó a los tubos gigantes, pero no le pegó a nadie más. No sé quién me disparó hoy. Me dispararon las cajas, los containers, no sé. No sé quién me disparó, pero no sé quién me disparó, pero no sé quién me disparó. No digo nada porque se han comportado muy bien estos compañeros en esta misión. A diferencia, me llamaron Capitán Price y Sopa, que dejaron solo todo el rato. Aquí prácticamente es lo contrario, yo no he hecho nada y ellos lo han hecho todo. No me digas. ¿En serio? Estaba herido. Nunca me hubiese dado cuenta. No hay nada. Espero que este auto no explote. Creo que no. No, no explote. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No me voy a hacer nada, no. Ok. Oh, pero, ¿por qué me asustaste así? ¡Vamos! ¡No se murió solo! Ay, pero que emocionante, recibiendo el metro. Bueno mal que yo no voy manejando. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Seguimos a los enemigos por el metro. Necesitamos saber a dónde se dirigen. Oh, esa hombre se cayó. No me estaba en la ciudad, no me cambio Bienvenido sea a la hora punta ¡Ostras! ¡¿Dónde mierda está?! ¡Ostras! No me di cuenta ¿Por qué sigue respirando al conductor? No puedo disparar, ¿eh? Esta línea va directa a Westminster ¡Hay que detener esto allá! ¡Se lleva al conductor! ¡Voy a disparar! Bueno, nos mataron a uno Y no sé, ya no puedo disparar No sé qué está pasando ¡Au! Eso me agacho ¡Algo! Me acabo de pasar el camión por encima, ¿cierto? Me acabo de pasar el camión por encima No sé... Pero la escena se ve生 gola Te Dow término por encima »Mexster le das por encima…« »ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm》 machacados si esto fue una muy mala idea seguir al pero como decía fue una muy mala idea perseguir al metro con una camioneta cosas no se hacen de siempre va a terminar una tragedia como esta ahora saloteamos los hombres contra un ejército de terroristas o lo que sea y 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 no me quedan balas a ver esta pero cambié la pistola pero disparale hombre mira se puso a jugar lucha libre con el hombre pero y y pésima idea este es el arma que no le quedan balas así que la vamos a cambiar inmediatamente pero no pierde la posición oh si y 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